Este jueves, la Secretaría de Salud Federal registró 1.588.369 casos positivos de COVID-19 a nivel nacional, lo cual significó un nuevo récord diario al contabilizarse 16.468 casos reportados en las últimas 24 horas. En cuanto a los decesos, se alcanzaron las 137.916 muertes por coronavirus con la suma de 999 defunciones. El director de Epidemiología, José Luis Salomía, expuso que hay 15 entidades con ocupación hospitalaria general menor al 50% en el país, entre ellas Tabasco, mientras que la que mayor ocupación registra es la Ciudad de México, con un 91% de camas ocupadas. En relación a la ocupación de camas con respirador mecánico para pacientes críticos, Tabasco se mantiene entre 25 estados con ocupación menor al 50%. Noticias TVT